Pues no tenemos un antecedente de... Bueno, de hecho, uno de los problemas con los que nos topamos es que efectivamente no se encontraba la información de cómo fue ejecutado cierta vialidad. Sin embargo, los estudios de geotecnia evaluaron en su momento cada una de las vialidades y se obtuvieron muestras de laboratorio para obtener la calidad que en ese momento se tiene del camino. Ya con eso nosotros podemos... Perdón, de la vialidad. Nosotros ya con eso podemos determinar qué tipo de tratamiento seguiría. Sin embargo, no podríamos decir anteriormente o hacer una comparativa de lo que está con lo que se proyectó anteriormente.